Eres lo que más me gusta Eres mi hermosa princesa Nada le temo a la vida Cuando yo te tengo cerca Nada me pone a temblar Excepto cuando me besas Es que en serio me fascinas Te presumo en cada esquina Por supuesto hablo de ti Cuando yo estoy con tus amigas De lo mucho que te amo De lo mucho que te extraño Lucho para demostrarlo En cuestión de sentimientos Me traes bien atarantado La verdad que soy tu tonto Me traes bien ilusionado Y no te lo estoy contando Yo te lo estoy afirmando Sentimientos encontrados Tú en mí has provocado Me fascina tu sonrisa Me traes bien enamorado Te lo vuelvo a repetir Te lo vuelvo a repetir Y te lo estoy confirmando Es que en serio me fascinas Te presumo en cada esquina Por supuesto hablo de ti Cuando yo estoy con tus amigas De lo mucho que te amo De lo mucho que te extraño Lucho para demostrarlo En cuestión de sentimientos Me traes bien atarantado La verdad que soy tu tonto Me traes bien ilusionado Y no te lo estoy contando Yo te lo estoy afirmando No le estoy contando